Ciudad de México, El Universal. Guión Lele Ponce y Janet García, La Chica del Clima, dos figuras de las redes sociales, compartieron esta mañana la pantalla de hoy. A través de las redes sociales del programa, se mostró a la conductora venezolana junto a Janet García. Ponce, actual conductora de La Voz.méxico, se tomó fotografías, muy a su gracioso estilo, con Galilea Montijo, Natalia Tellez, Mauricio Mancera, Jorge Van Rankin y Pedro Prieto. La chica del clima lucioso escultural figura en un entallado vestido y volvió enloquecer a sus seguidores, quienes han disfrutado los contenidos que Janet ha compartido recientemente en traje de baño. ¿Te puede interesar? ¿Fernando Carrillo se despide de Adela Noriega? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!